¿Cómo se ve el teclado afuera? Ese bien, ese bien, el de arriba, el de arriba Vamos con eso, clásico, 1967 Si, bueno, si, 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 oh, si, si Ahí va otra, la de ahora, la de ahora Si, si, oh, si, si, oh, si, si No, si, 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 oh, si, 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 si y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!